... ...hemos venido a correr el medio maratón para ver qué puede pasar... ...es la primera tan larga de asfalto, pero bueno, nos gusta... ...yo soy más de montaña, pero bueno, probaremos a ver qué pasa... ...con ganas de sufrir y bajar un poco, pues, esa marca que está ahí... ...a veremos qué puede pasar... ...y encima, hoy con este tiempo, pues, siempre las nubes... ...acompañan más que si está el sol fuera. Al final es para divertirse, yo no... ...marca no voy a hacer, vamos, es pasarlo bien... ...con este personaje y nada... ...a ver qué tal sale el día. Que no llueva, principalmente que no llueva... ...y si nos mojamos, que sea del sudor, del esfuerzo... ...bueno, vamos a intentar bajar un poquito de lo que solemos correr, pero sí... ...y no lesionarnos, sobre todo, que llevamos una temporada sin entrenar mucho... ...y si ahora apretamos, pues puede pasar algo que no es bueno. Siempre he corrido la media maratón, es el primer año que voy a hacer los 10 kilómetros... ...para probar qué es eso. ¿Qué espero? Pues terminar muy bien, muy a gusto... ...y disfrutar y pasarlo bien, he venido a eso. En Benidorm hay muy buen ambiente todos los años... ...y siempre que podemos, venimos a correrla, todos los del equipo. Somos de Promesa Pillera y venimos 5 o 6 compañeros aquí a correr... ...y ya te digo, todos los años procuramos estar aquí en Benidorm... ...porque es una fiesta del atletismo. Venimos un grupito de Calpe a hacer la media maratón de Benidorm... ...es el segundo año que venimos... ...y nada, y a disfrutarla con los compañeros y a reírnos mucho. Ahora ya a final de año lo que vamos buscando ya se ha corrido demasiado... ...durante todo el año y ahora ya vamos un poquito más tranquilos. Por eso la decisión de correr la 10K y no la 21. Vengo a correr los 10K y nada, es una motivación... ...porque venimos con amigos, venimos un grupo de 20, nos hemos hecho unas camisetas... ...y bueno, a pasarlo bien y a disfrutar del día y sobre todo de la carrera. Me gané el tráfico el año pasado, así que intento hacerla de nuevo. Estamos de Stoke-on-Trent, representando Stoke Fert. ¡Yay! ¡Hola! Estamos de Skagnes en Inglaterra. Estamos de Skagnes, este es Skagnes Indústria Rining Club. ¡Yay! Y estamos tomando parte y el alf... ...es en el alf... ...estado para el Christmas. Y hemos tenido un buen momento en Benidorm. ¡Gracias, Benidorm! ¡Es ha sido un honor! ¡Yay! ¡Oh, mira! ¡We estamos de vuelta desde Liverpool! ¡Y vamos a ir a smash Benidorm! ¡Woohoo! ¡Yay! ¡Smash Benidorm! ¡Woohoo! ¡Blue y blight hoops! ¡Liverpool LRC! ¡No! ¡Rolling! ¡Oh, we're from North Warwickshire, England! ¡Adderstone! ¡We're from the Adderstone Badgers! ¡Is it with Jared! ¡Yes, we are Crumpy! Veinte años corriendo la maratón y la media maratón de aquí. Y seguimos con 71 años corriendo aquí después de 20 años. ¡Una maravilla! ¡Lo mejor que tenemos en la zona de Levante! Sí, este año voy a correr los 10. Corrí cuatro años seguido la media, pero como este año no la preparamos, por lo menos participamos de la fiesta de Benidorm. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Han cow建politik! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! El año pasado, en la 32 edición, un chico joven, deportista, atleta, cayó en línea de meta y una muerte súbita se lo llevó. Dani Juárez, Juárez deportivamente le llamaban. Hoy teníamos que acordarnos de él. Sus padres han estado junto a nosotros, cinco minutos antes de la salida, se ha hecho un minuto de silencio de todos los atletas, se les ha entregado una placa y 50 amigos y familiares se han puesto una camiseta para salir a correr en homenaje a Dani Juárez, Juárez que nos estará viendo, nos estará viendo. Nos teníamos que acordar de él porque era un chico joven, amigo de sus amigos y un gran deportista. Una muerte súbita se lo llevó. Ha sido un momento emocionante y muy emotivo para esta prueba. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chico! ¡Ánimo! ¡Ánimo! La verdad es que las sensaciones han sido buenas durante toda la carrera me he notado bastante consistente en gran parte del tramo, ha habido unos momentos en los que he empezado a chispear, eso dificultaba el asfalto y el roce, es decir, el agarre de la zapatilla, pero sabía que estaba entrenando bien, estoy haciendo una buena temporada con muchos kilómetros en esta primera parte y la verdad es que sí, me he encontrado, ya te digo, la última parte de la carrera, medio hacia adelante con los de la media maratón que llevaban un ritmo superior por aquel tramo y esa ha sido principalmente la principal característica y la principal esencia de la victoria, vaya, y la verdad que muy contento, muy contento, es la primera carrera de la temporada y las sensaciones han podido ser inmejorables, vaya. ¡Suscríbete al canal! So, it was a very nice run, but it's warm, I didn't think it would be warm, this warm. Come from, I live in England and it's so cold at the moment, but it's a great run and so many people cheering, it's lovely. La carrera ha estado muy bien, es prácticamente llana, tiene unas pendientes suaves que te hacen recogerte un poquitín y luego lanzarte. A mí me ha encantado, vamos, los últimos kilómetros he disfrutado muchísimo. Muy bonita, el circuito precioso por la orilla de la playa, es la primera vez que la hacía, pero lo voy a repetir, maravillosa, muy bien organizada. Muy bien, me ha ido súper bien. Fantástico día, muy bien. Un poquito dura porque había un poquito de subida, pero bien, hemos disfrutado que era lo que veníamos y ya está, o sea, nos lo hemos pasado genial. Nos lo hemos pasado genial, muy bien, muy bien. Nos ha costado un poquito, encima hemos tenido un final apretado femenino, bueno, para repetir. Ha sido una carrera bastante agradable, buen ambiente y aunque ha llovido un poquito ha estado bien, ni frío ni calor, bien, perfecto. Muy bien, muy divertida, ha sido un placer correrla. Yo he hecho el mejor tiempo que me he podido imaginar, así que muy contento y nada, pues ahora ha descansado un poquito, ha llovido un poquito, pero desde luego más calor que en Madrid, eso seguro. Y ha ido bien la carrera, aunque había mucha gente al principio en la salida, después ya iba bien, buen ritmo. A ver, os pedimos a todos los aletas de la turma del entrenamiento, lo que le aplicamos en ella, gracias, cómodo, hagas los anécdotos. A ver, os pedimos a todos los aletas de la turma del entrenamiento, lo que le aplicamos en ella. A ver, os pedimos a todos los aletas de la turma del entrenamiento, lo que le aplicamos en ella. Agradezco a la ciudad de Venedorm que organiza este medio maratón. La verdad que la carrera ha sido una carrera fantástica, con el circuito de este año que ha sido nuevo, está llano, y la verdad que disfrutamos correrla, y con esta ciudad maravillosa, y entonces el circuito está muy bueno, y yo agradezco al organizador y todo el público que me anima desde la salida hasta la mitad, y gracias a todos. Desde la salida salgo tirando adelante, y voy todo el grupo atrás, y me voy con mi ritmo allí, y voy cada kilómetro, saco más, más y más, y el segundo yo he dado un minuto de distancia, pero estoy contento con ganar esta edición. Es que cada año si participo en esta edición, gano una edición cierra en 2012, y hoy de nuevo ha ganado otra vez, y hasta el próximo año. No me esperaba que fuera tan rápida, y hemos salido un grupito, y hemos ido a buen ritmo. Luego ya se ha quedado solo el marroquí, y yo a 30 segundos, y más o menos hemos ido así toda la carrera. Al final he hecho una hora 10.30, más o menos, yo tengo una hora 8.40 de mejor marca, lo que pasa que, claro, al correr la gran mayoría de la prueba en solitario, pues hace un poco pesado, pero el circuito es muy bonito, la gente anima mucho, y es un circuito bastante rápido. Intentaremos venir al año que viene para intentar mejorar la marca. La carrera bien, bien, se ha desarrollado más o menos como teníamos previsto, la salida muy rápida junto con los del 10K, ya una vez que se ha difurcado, se iban poniendo claras las posiciones, y como el día ha acompañado, hemos podido apretar hasta el final, hasta el final, muy contento, yo creo que la gente también ha acabado muy contenta, y esperemos que el año que viene sigamos creciendo y siga viniendo más gente. A ver cómo se da. El recorrido, muy, muy rápido, sí, nada, al quitar la cuesta que subía a Vía Parque, se ha notado muchísimo. Luego también al cruzarnos y tal, a la vuelta entre los primeros, y lo que venían de cola, por el paseo nuevo de Poniente, nos iban animando, y nada, una pasada, una pasada correr aquí en Benidorm. Una desgracia a lo del año pasado, este año le hemos querido revendir un homenaje, el 7 que llevamos a la espalda es el 7 que llevaba él jugando en el Benidorm, era un deportista de aquí de la ciudad, era amigo, era entregante de mi peña en Benidorm, y tenía bastante afinidad con él, y este año pues hemos entrado todos juntos en meta, y le hemos vendido este homenaje a él. Muy bien, muy bien. ¡Gracias por ver qué! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 He ido sola, luego la segunda en el kilómetro 5, no sé, creo que se me ha acercado. Luego yo estoy con el mismo ritmo, me he ido sola hasta ahora. Pero bueno, que le he tenido cerca todo el rato en la segunda. Muy bien, muy animada, un poco complicada por algunas subidas y bastante bien. He tenido una rival muy buena que he intentado pillarla, pero a partir del 17 me ha fundido. Pero muy bien, muy contenta con la marca. He estado detrás, pero más que controlar a la primera, he estado controlando mi ritmo. Quería tener un ritmo constante, pero a partir de los 17 he tenido que bajarlo. Y ella ha continuado, ha sido más constante que yo. El último de Barcelona, sí, él con 81 años, yo con 65. Y el próximo domingo estamos a la media maratón de Mataró, 21 kilómetros, el día 4 de diciembre. Aquí, con 81 años. Lo que hacemos nosotros es mejor que fumar un paquete educado. Me gusta mucho venir a esa carrera, es muy bonita. Me gusta, me gusta. El niño viene otra vez. Muy contento con la carrera y con el tiempo también, porque venía un poco tocado de lumbares y al final he cumplido con lo que pensaba que iba a hacer. Muy contento con la carrera, con correr en Benidorm, que es un espectáculo. Cada año se mejora la prueba y es estupendo correr en esta localidad y también organizada que está, como siempre. Pasar el fin de semana y correr, hemos venido solo para eso. Pues la verdad es que muy bien. No esperaba encontrarme tan bien, pero muy contento. El recorrido nuevo, muy plano, muy cómodo. Bueno, cómodo, son 21 kilómetros duros, pero creo que para mí el recorrido bastante mejor que el antiguo. Y nada, muy contento, muy buenas sensaciones, apretando un poquillo el final y bien, muy divertido, la gente animando, sigue contentísimo. Y el año que viene más. 1.40. A ver si la próxima vez bajamos. Hola, soy Kev de Bognor Aegis. Este es mi sexto año de hacer la mitad de Benidorm. Nos vemos cada año, es fantástico. Hola, soy Neil, de Bognor Aegis, de Titanzone Runners. Mi primer año, y ha sido absolutamente brillante. Voy a volar porque esperaba bajar de 40 y me he ido a 40 y medio. Me falta ritmo de competición, pero estoy contento porque para mi edad es un tiempazo. Fantástico, brillante, encantado. Me he quedado segundo de la categoría de veteranos de la letra H, con 1.47, que ha sido una carrera maravillosa. Hemos disfrutado al máximo. Y bueno, es una gozada con esta organización que lo hace también. Y bueno, nos vamos contentísimos para nuestra tierra. Más de 2.500 participantes. Más del 50% extranjeros. No ha habido ninguna incidencia. Todo se ha desarrollado perfectamente. Y ahora estamos en la culminación, en la entrega de premios. En la entrega de premios a los tres primeros, a los cinco absolutos. Y bueno, pensando en la 34 edición, ya le estoy dando para algunas novedades para esa 34 edición, porque la ciudad de Benidorm se lo merece. Conjuntamente hoy salía el 10 kilómetros y la medio maratón. Ha sido una prueba que teníamos una pequeña duda en la organización, porque a 300 metros había que dividirlos. Y enviar hacia meta a los 10 kilómetros y la media maratón tenía que seguir haciendo el circuito, porque todavía les quedaba 11 kilómetros, 300 metros. Ha salido perfecto el cruce. La verdad es que nos ha salido perfecto. A la gente le ha encantado el circuito, le ha encantado el circuito. Los cambios que han habido, circuito homologado. Y bueno, los campeones que hemos tenido en ambas pruebas espectaculares. Hoy, cerca de 500 personas han estado en la organización. Voluntarios de varios clubes de Benidorm, Club Aletismo Benidorm, del Club Ciclismo Benidorm, de los Scouts, de las escuelas deportivas. Y hemos tenido, como siempre, un gran despliegue de asistencia sanitaria, con varias uvis, varias ambulancias, más de 10 médicos, más de 10 enfermeros, médicos especialistas en rehabilitación, como siempre en Benidorm. Y ha estado totalmente un hospital de campaña, en línea de meta, dos uvis preparadas. Y la verdad es que todo ha salido muy bien, solamente alguna pequeña cura. También han habido 50 kiromasajistas para dar los masajes de la escuela sin formación de Alicante. A todos los atletas que terminaban la prueba y les atendían. Un evento fundamental. No se tendría Benidorm sin este medio maratón. Son 33 ediciones ya y 5 con la 10K, que complementa perfectamente lo que es la oferta. Una importante oferta dentro del sector turismo para nuestra ciudad, sobre todo el turismo deportivo. Y, bueno, muchísima felicidad porque hemos podido desarrollar una prueba con total normalidad, con más de 2.500 participantes, corredores y corredoras, que han visto las delicias de un nuevo trayecto, un nuevo recorrido homologado, que hace que nuestras playas, nuestra ciudad, sean el escaparate y el escenario de esta magnífica prueba deportiva por la que apostamos desde el Ayuntamiento y toda la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!